¡Bienvenidos a Reino Animal, un parque lleno de naturaleza y aire fresco! ¡Ay, aire puro! ¡Ay, ya estoy ansioso por entrar! ¡Vamos, Staff! ¡Ay, Staff! ¿Qué comiste? ¡Ay, vamos, Alan! ¿Nunca has estado en una granja? ¡Respira! ¡Su olor es inconfundible! ¡Ah! ¡Ay, pero qué maravilla! ¿Puedes alimentar a las vaquitas bebés? ¡Qué bonitas! Eh, mejor me adelanto a buscar animales peligrosos. Si quieres. ¡Ay, pero qué bonitas todas ellas! ¡Vean, qué bonitas nada más! Nos adentramos en una zona habitada por seres prehistóricos, tortugas, iguanas y cocodrilos. ¡Estos animales tienen la mordida más poderosa! ¡Ahí está! ¡Observémoslo en silencio! ¡Guau! ¡Qué bonito está todo esto! ¡Unos periquitos! ¡Uy, pero qué bonitos están estos periquitos! ¿Sí? Mientras Alan seguía con los animales peligrosos, yo conocí al famoso Luis Miguel, la jirafa. ¡Ví a un león directamente a los ojos! ¡Ay, caray! Y conocí una manada de lobos. ¡Ayú! ¡Uy, uy, uy, uy! Y después de tanta adrenalina, decidí leer un rato. ¡Sí! ¡Guau! ¡La pasé muy bien, Staff! ¡Me gustó conocer tantos animales feroces! ¡Sí! ¡Hay que regresar pronto! ¡Sí! ¡Me encantó el área de los reptiles! ¡La verdad fue impresionante! ¡Ya no me dio tiempo de ver eso! ¡Es que estaba muy entretenido leyendo! ¡Qué video tan divertido! ¡Oh, sí! Si te gustó, dale me gusta y pídele a un adulto que se suscriba a nuestro canal. ¡Ah! Y que le dé clic a la campanita para que cuando subamos un nuevo video estén enterados. Recuerda que este es el único canal oficial de 11 niños. Y si quieres ver más de 11 niños, entra en nuestra página de internet. Disfruta de tus videos favoritos las veces que quieras. ¡Sí! ¡Hay que ver otro video! ¡Ay, sí!